Más temprano hablamos de que los hospitales de Turquía están colapsados por los heridos de los terremotos. Sin embargo, ¿qué pasa en Siria? Bueno, varias personas también improvisaron un hogar en una plaza al aire libre debido a que no pueden volver a su casa ya que fue afectada por estos sismos. Esto es también lo que viven cientos de personas que tal vez sus hogares no fueron completamente destruidos pero que no pueden retornar porque corren riesgo de destruirse, ¿no? De ser derrumbados. Es por esto que improvisan un campamento, una especie de hogar provisorio en el patio de una escuela, una situación realmente impensada. Esto es en la ciudad de Jarem, al norte de Idlib, otra zona muy afectada por los sismos de la semana pasada donde varios residentes sin hogar establecieron un campamento improvisado, un hogar improvisado en el patio de una escuela local después de lograr escapar de sus casas derrumbadas. Masen, un padre de 29 años junto también a su familia, instaló esta tienda de campaña para poder proteger a todos del frío invernal porque además de las consecuencias de los terremotos también se suman las bajas temperaturas. Necesitamos encontrar refugio pero no sabemos dónde. Estamos esperando que Dios nos dé alivio, dijo este hombre que ayudó a construir una de estas tiendas de campaña. Otro hombre de 60 años también está sin hogar y necesita necesidades básicas como comida y agua para sobrevivir con su esposa y sus seis hijos. Ahora solo necesitamos comida y agua, no más que eso. Gracias a Dios ahora nos refugiamos en esta tienda. Fue lo que dijo este hombre que perdió sus dos casas a raíz de estos terremotos. Esta es la situación de cientos de personas en Siria que a raíz de los sismos, de los terremotos de la semana pasada, improvisaron este campamento en el patio de una escuela.